23 minutos, te contamos que eso marca el cronómetro, el rey de T9, en ese tiempo de juego, Gimnasi y Colón están empatando 0 a 0, hay tiro libre para el equipo del Rafaelino, Gustavo le chuga el faro, impecable traje negro al borde del campo de juego, haciendo indicaciones del tiro libre que se viene, después de pegar Litz a la pelota, el otro me parece que es Mesa, ahí va Mesa, gol de Gimnasia, gol de Gimnasia, gol de Gimnasia, el número 7, Maximiliano Mesa, el correntino del club ambasporado de General Paz, ejecutó un tiro libre perfecto con la derecha, metiendo la pelota arriba, sobre el arco que da el zoológico, sobre el palo derecho de factura Brown en troza pelota, una gran ejecución de Maximiliano Mesa, para que Gimnasia desciende en definitiva a la mesa, a festejar el primer gol, gana Gimnasia 1 a 0, ahora 24 minutos y un poquito más del primer tiempo. Ya le había hecho un gol similar a Independiente, el tiro libre, golazo de Mesa, la comba perfecta, el tiro libre por arriba de la barrera, se le metió contra el palo a Brown, no hay responsabilidad del arquero, es un golazo, todo el mérito para el pateador, partido parejo, lo quiebra una individualidad, la gran pegada de Mesa, para que Colón ya lo pierda aquí en el bosque. Va a pegarle a la pelota en el tiro libre, Maximiliano Coronel, gana Gimnasia 1 a 0, va rumbo al arco de la facultad de veterinaria, el equipo de Gimnasia, ahí va saltando, buscando la pelota, ¡Bong! ¡Gol! De Gimnasia, el salto de Niel, la asistencia para Bou, apareció el entrerriano tocando la pelota abajo sobre la base del palo, derecho de factura Brown, la jugada del pequeño Niel, saltando casi tan alto como Rafik, que ya no está en la cancha, la definición del entrerriano Walter Bou, para que Gimnasia, a los 4 minutos del segundo tiempo, le esté ganando a Colón 2 a 0. Un petizo como Niel, saltó más alto que nadie, cabeceó esa pelota, y después Bou de primera, de aire, la metió contra un palo lejos de Brown, 2 a 0 se pone Gimnasia, ¿cómo va a ser Colón para empatar este partido? Gimnasia llega poco, pero cuando llega lastima, entró Niel y con este cabezazo hizo mucho más que todo lo que había hecho en el primer tiempo el grandote Rassic. Ya tiene el equipo de Lechuga, Alfaro y Colón, termina siendo uno de los equipos que más perdió. El peor de todo es Atlético de Rafaela con 11 derrotas, y Colón creo que tiene 9. 9 con esta, exactamente. Es el equipo que más perdió, tenés razón, y el que menos empató con dos partidos, empató dos. Colón, si le damos ese partido por perdido, que sería una hazaña que pueda revertirlo, que pueda remontarlo y empatarlo, estamos hablando de, después de Atlético Rafael, el equipo que más perdió en el campeonato, y contabilizá aquella derrota por Copa Argentina, también frente al Magro, ¿no? Ataca Castillo, anda con ganas de terceros, un tiro al arco de Castillo, un rebote, gol. ¡Gol! 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 ¡Gimnasia! Franco Niel, a los 41, y un poquito más de segundo tiempo, inexplicable angustia, hondo dolor del alma, errores que no mueren, deseos que no quieren llegar. 3 a 0, está perdiendo Colón frente a Gimnasia, el Duende Niel marcó el tercero, a los 42 del segundo tiempo. Y agregale un dato más, uno de los equipos que más goles en contra tiene, 31 contra 32, de Atlético Rafael y de Quilmes, un desastre Colón defensivamente, un flan, un equipo que no tiene alma, que se entrega rápidamente a su suerte. El desborde de Castillo esta vez, por la izquierda del ataque, Gimnasia hizo la diagonal, sacó el derechazo, Brown como pudo rechazó con el pie, después de un saque rápido lo desbordaron muy, muy fácil a Cuevas, y después Niel, que siempre le hace goles a Colón independientemente con la camiseta que juegue, si juegan argentinos, juegan gimnasia, es lo mismo, juegan central, Niel le hace goles para marcar el 3 a 0, lapidario, demasiada ventaja para Gimnasia sobre el pobre Colón, no merecía Colón un castigo semejante, lo que pasa que Colón no tiene área, no tiene área para convertir y no tiene área para defender, es un equipo que se equivoca en los lugares clave de la cancha, por eso se come otra goleada, hoy pierde 3 a 0, una despedida a lo Colón en este campeonato, una despedida con todo el dolor del alma, como describía hace instantes Diego Lisandro.